Sí, como conversaba antes con vos, cuando jugué en San Isidro nos hemos cruzado. También jugué ya en Sastre una temporada, nos hemos cruzado también acá. Y bueno, este año me toca la vereda del frente acá, así que... ¿Cómo ha sido la idea de venir aquí a San Martín? Nos contactamos porque es cerca, los dirigentes se contactan y llegando a un acuerdo o pactamos ciertas cosas y de mi parte me comprometí y ellos se comprometieron de su parte y así puedo venir a jugar. Yo puedo jugar de 4 o de 5, preferentemente juego de 4, me gusta jugar más abierto, pero me gusta defender a los 5, me gusta el roce, los aguanto bien a los pivots, tengo un buen uno contra uno defensivo, tanto como ofensivo. Y bueno, si queda para tirar alguna, la tiraré, no sé. Aprovechás y lo haces. Y vamos a ver si podemos meter alguna afuera. Lo que decís es cierto, que en esta liga hay juegos, la mayoría de las veces, muy friccionados, mucho roce, así que te adaptás bien ahí. Sí, la verdad que me gusta, me gusta esta liga, es bastante competitiva para el invierno, para mantenerse en movimiento y para venir a dar una mano a los muchachos acá, para pasar un buen momento, ser algunos amigos. Germán, has jugado en Sastre, te conocemos en San Isidro, ¿en qué otro lugar estuviste? Estuve en Freire, en el Tala de San Francisco, después estuve por Reconquista, después estuve en Chaco, en Acción, y bueno, ahora estoy acá. Una experiencia larga, un buen trayecto, digamos. Podríamos decir que sí, qué sé yo, vamos a ver, después que sale dentro de la cancha. Pero cuando uno agarra experiencia, digo, de otros lados, después volcarlo al terreno de juego es mucho más sencillo. Sí, la verdad que sí, por ahí en lo personal puede ser, pero siempre tratando de darle una mano al compañero que tenemos al lado y para que el equipo vaya para adelante. Bien, objetivos, metas para este año, no sé qué has hablado con los dirigentes. Habíamos hablado con Daniel, ellos quieren armar un grupo, primero un grupo humano, después dentro y fuera de la cancha, después la competencia nos pondrá donde tenemos que estar, pero nosotros, calculo como todos los clubes, van a pelear, tratar de pelear lo más arriba posible, tratar de hacerse fuerte local y después salir a buscar un que otro partido de visitantes.